Hola a todos, primero lo que voy a comentar se acerca más a una experiencia personal mía. No sé a cuántos le está afectando esto porque he estado revisando tanto el foro de Accense en inglés como en español y no veo otros casos, pero en mi canal de YouTube sí he recibido a otras personas que les está pasando lo mismo. Bien, lo primero es que ya estamos día 22 y no me ha aparecido el descuento por impuesto a los ingresos generados en Estados Unidos. Esto debería aparecer desde el día 21 en la pestaña de YouTube en Accense. Muy importante, que no aparezca puede ser hasta normal. Los que siguen este canal ya sabrán que hace ya varios meses sucedió algo muy parecido y que tocamos en este video donde demoró varios días en aparecer ese descuento, pero recién cuando apareció el descuento se hizo el pago. En esta ocasión hay algo diferente, aunque aquí no aparece la sección del descuento, si revisamos esta línea donde dice el pago pendiente, el monto ya es el monto descontado. Es decir, en esta línea ya se me está aplicando el descuento por impuestos porque el monto que aparece es una resta, es una cifra menor al monto que se me va a pagar, pero en lo que dice saldo final sigo teniendo el mismo monto como si no se hubiera descontado. Por lo cual, esto parece más que nada un error estético. Es decir, que en realidad sí se ha aplicado el descuento, pero no está apareciendo. También decir que a mí aún no me pagan. Y en mi caso es normal porque ya lo he contado varias veces, a mí me pueden pagar un 22 como también me pueden pagar el mismo 26. En mi caso, desde siempre, yo no he tenido un día fijo de pago, por lo cual quedará esperar. Eso sí, si hasta mañana no me aparece el descuento por impuesto, sí me comunicaré con la ayuda de YouTube porque lamentablemente la ayuda de YouTube puede estar muy desactualizada para preguntarle algo en específico. Pero de nuevo, aún tenemos todos estos días para esperar el pago. Así que a todos que les pasa lo mismo, por favor, tranquilidad. Y si no pueden tranquilizarse, sí les recomendaría contactar con la ayuda de YouTube para que revisen su cuenta de Accense para decirle si tiene algo malo. Si dice que todo está bien, solo resta esperar y puede ser que, repito, sea solo un error estético. Algo que no sería raro. En todo esto, por favor, tranquilidad, paciencia y éxitos.